Hola que tal amigos de youtube esto es el canal de PoblarTV y pues bueno hoy vamos a hablar de la guerra fría así que voy a tratar de dar una idea general y luego vamos con historia que siempre he considerado que hay que dar una idea general para que las personas como que tengan una primera impresión y luego si empezaré a dar todos los aspectos históricos que son un poco largos y a muchas personas les parece aburridos bien la guerra fría pues fue lo que aconteció después de lo que fue la segunda guerra mundial y entonces después de eso se supone que estados unidos y la urs son dos potencias que quedan después de la segunda guerra mundial y como se supone que están en paz ni estados unidos puede atacar a la urs ni la urs puede atacar a estados unidos con armas obviamente entonces lo que queda es una pelea entre demostrar que modelo de gobierno es mejor estados unidos pues con el capitalismo y la urs con el socialismo entonces queda la pelea en demostrar quien es mejor la urs dice bueno tengo los mejores submarinos miren la tecnología que puedo crear y estados unidos en su afán dice ah ok tienes los mejores submarinos tienes las mejores armas ok pues mi tecnología es capaz de llevar el hombre a la luna ya después de eso pues viene el debate en si en verdad con la tecnología que existía en ese entonces pues el hombre en realidad fue o no a la luna bla 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 pero bueno básicamente la guerra fría fue como esa pelea en demostrar quién es el mejor quién era el mejor quién tenía las mejores armas quién tenía la mejor tecnología quién tenía los mejores avances en ciencia etcétera de hecho eso fue un papel muy importante y aún juega ya que en las películas de hollywood siempre ponen como los villanos o como las personas malas siempre a alguien a algún ruso y aún en la plena actualidad en las películas muestran a la urs como los malos como los asesinos etcétera entonces ahora si comencemos con la historia el fin de la segunda guerra mundial dejó frente a frente a dos de las potencias vencedoras los estados unidos y la unión soviética o lo que se conoce también como la urs en medio de ellas trataba de reconstruirse europa sometida a grandes presiones políticas y sociales internas y a la amenaza de una expansión soviética que en poco tiempo ya se encontraba afirmada sobre europa oriental y parte de europa central las potencias decidieron actuar según su propia interpretación de los acuerdos de yalta y de post dan y consolidar sus áreas de influencia sobre europa en primera instancia durante los dos primeros años de la posguerra europa central se convirtió en el escenario más conflictivo junto a la punta junto a la península balcánica en donde arraigaron las guerrillas comunistas que habían combatido con éxito a los nazis durante la segunda guerra eeuu poseedor exclusivo del secreto de la bomba atómica hasta ese momento creyó que una actitud dura y agresiva contra los comunistas sería suficiente para derrotar la posibilidad de conquista del poder en grecia y europa central no resultó así cada gran potencia organizó rápidamente sus respectivos bloques de estados con el fin de defender su concepción de sociedad de economía y de mundo estas hostilidades y fricciones cubrieron el planeta y crearon grandes zonas de choque la lucha contra la unión soviética y el comunismo internacional se convirtió en eje fundamental de la política exterior de los estados unidos y sus aliados a nivel mundial desde muy pronto los asesores diseñaron las estrategias de la guerra fría en torno a la política de contención entre 1946 y 1947 estados unidos presentó dos doctrinas kennan y truman sobre las que fundaban la defensa del llamado mundo libre la garantía de los derechos humanos y la lucha contra la expansión y subversión comunistas en todo el mundo su aspecto más delicado versó en torno a la imposibilidad de perder en ningún lugar del planeta una lucha contra el comunismo la seguridad nacional de los estados unidos se convirtió en un problema mundial por su parte la unión soviética bajo la dirección de josé stalin trató de reconstruir el movimiento comunista internacional y de recuperar el control sobre los partidos comunistas en el mundo esta organización recibió el nombre coming forum oficina comunista de la información e involucró a los militantes comunistas en la guerra fría una nueva doctrina acerca del desarrollo del mundo como respuesta a la política occidental antisoviética sentó los cimientos de la acción mundial del comunismo la teoría de los dos mundos expuesta por el representante de stalin en el coming forum stanov que defendía la confrontación internacional entre capitalismo y comunismo y esclarecía que la lucha de clases debería desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la revolución comunistas estas dos concepciones suscitaron la guerra fría que se desató sobre el mundo animando con gran obsesión la carrera armamentista que perseguía la superioridad técnica y militar de uno de los dos contendientes especialmente en torno a la investigación científica en la construcción de armas nucleares y termonucleares la peligrosa acumulación de armas y la imposibilidad de utilizar contra su enemigo pues acarrearía su propia desaparición obligó a las nuevas superpotencias a buscar alternativas a la confrontación y a la desconfianza mutua por medio de conversaciones sobre limitación de armas estratégicas y sobre desarme sin embargo la irrupción de nuevas fuerzas políticas y sociales en el tercer mundo y la amenazante reducción del campo capitalista mantuvieron en su vigor la guerra fría las potencias erraron en sus evaluaciones de los movimientos nacionalistas y defendieron oprobiosos regímenes oprobiosos regímenes dictatoriales anticomunistas o antidemocráticos en países subdesarrollados con tal de que estuvieran de su lado es decir la URS apoyó gobiernos que cometieron todo tipo de barbaridades y atrocidades con tal de que estos gobiernos estuvieran de su lado al igual que eeuu ayudó a mantener en el poder a muchos dictadores acá en latinoamérica con tal de que esos dictadores estuvieran del lado de eeuu el mundo entero se convirtió en un campo en el campo en campo de batalla de la guerra fría las tensiones y violencias se concentraron sin embargo en las regiones más pobres y políticamente inestables del planeta como lo fue América Latina en especial Centroamérica y el Caribe Medio Oriente con el eje en Palestina y el Golfo Pérsico África y todos sus extremos y regiones y Asia y Pacífico particularmente Corea, China, Filipinas e Indochina la combinación de conflictos nacionales e interestatales con la creación de un mundo bipolar provocó guerras regionales que comprometieron la seguridad y la paz entera del mundo todos los habitantes de la tierra perdieron mucho con estas guerras y con la equivocada y peligrosa dirección en los asuntos mundiales que imponían las superpotencias durante los años 80 la guerra fría cobró un nuevo impulso con la administración republicana en los Estados Unidos liderada por Ronald Reagan quien emprendió una segunda guerra fría con nuevas estrategias y nuevos medios tecnológicos y militares para contener y vencer al comunismo internacional su proyecto más importante fue la iniciativa de defensa estratégica que significaba llevar la guerra fría al cosmos por medio de la instalación de armas nucleares y de láser tanto defensivas como ofensivas en la órbita terrestre para proteger con un paraguas nuclear el hemisferio norte frente a esta amenaza mundial y atendiendo a su crisis interna los nuevos dirigentes de la unión soviética respondieron con la perestroica apertura en ruso significa y el nuevo pensamiento políticas que han procurado desde entonces sepultar la guerra fría y construir un nuevo orden en paz bien esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video y bueno hayan entendido básicamente que fue lo que a lo que se le llamó la guerra fría es básicamente la confrontación entre dos modelos sociales comunista perdón el el que si el modelo comunista básicamente y el modelo capitalista por demostrar quién era mejor y el que más abarcar a gobiernos el que más abarcar a tierras el que más tuviera gente de su lado era la pelea por demostrar quién quién era mejor o qué modelo funcionaba mejor eso ha sido todo por el día de hoy no olviden darle like al video y si quieren se pueden suscribir al canal